Hola, vamos a pasar entonces a la última mesa del día. Yo creo que esta jornada ha sido bastante intensa y creo que ha sido muy importante, tanto para los que somos de acá, pero también para los que vienen de los otros países de América Latina, porque al contrario de lo que a veces se quiere mostrar en el extranjero, Chile no solo es un ejemplo de experimento neoliberal, sino que como ustedes han visto y esta misma plenaria ha dado cuenta, Chile es también un laboratorio de lucha y resistencia muy diversa y muy viva, muy creativa. Y yo creo que eso es muy valioso, que lo lleven no solo a la parte del modelo chileno, como se decía, o el mal modelo, sino que la tremenda chispa y vida fluyendo como el agua de resistencia, de experiencia y de creación y de cuestionamiento, no solo al modelo, sino que también a la forma en que creamos conocimiento, cómo nos relacionamos, el tema del feminismo, el control territorial, en fin. O sea, creo que ha sido un día excelente y con eso quiero llamar a algunas organizaciones, a algunos compañeros y compañeras de organizaciones que tienen que ser muy solidarios con el tiempo, también pensando que hay muchas más organizaciones y compañeros y compañeras que podrían haber estado aquí, porque realmente hay una diversidad y una riqueza tremenda de territorios en lucha. Y mientras la clase política dice que aquí no pasa nada, que la democracia está estancada, lo que vemos es que desde abajo se está construyendo una fuerza transformadora enorme en este país. Y ese mensaje lo tienen que llevar los compañeros y compañeras de América Latina y lo tenemos que hacer tarde porque hoy día lo vimos aquí. Así que por favor, los compañeros de la mesa y compañeras. Gracias. 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 Gracias por la invitación al espacio. Nosotros, como coordinadores de Colegies, somos una organización socioterritorial que está conformada por pobladores de la comuna de Colegiesque y voy a aprovechar lo más rápido posible durante el tiempo y contar un poco de las características de nuestro entorno y cómo nos encontramos hoy en día ante amenazas de conflicto y de esta comunidad. conflictos ante la amenaza de empresas que quieren instalarse en nuestro territorio. Bueno, esto es parte de la bahía de Concepción, al norte de aquí de la zona de Concepción, que cuenta con una gran variedad ambiental en cuanto a que tiene humedad, el borde costero y que permite un gran desarrollo de actividades en turno a los recursos marítimos, como la tierra artesanal y toda la cadena que genera empleos este recurso, además de contar aún, a pesar de la invasión del modo cultivo en nuestra región, con bosque nativo y presencia de especies de flora y fauna nativa. Y ahí, entonces, hacemos también las imágenes de cómo es la característica de nuestro territorio. Bueno, actualmente encontramos tres grandes amenazas de mega empresas que quieren instalarse. Esa es la geografía de la bahía de Concepción, que se ve en la zona poblada de Mesco. Son dos terminales gasíferos que quieren instalarse en las costas. Ambos ya en la actualidad cuentan con la aprobación desde la institucionalidad ambiental y desde el gobierno regional para ya poder en el futuro instalarse. Además de una tercera amenaza de una minera derrubada de biolantarios que está aún en la evaluación ambiental, en un largo tiempo no voy a explicar tan profundamente qué implican esto a conclusión de estos proyectos, pero más o menos algo de forma general lo voy a explicar. Nosotros trabajamos de esta manera con la comunidad, hacia la comunidad, primeramente informar de qué es lo que se trata en estos proyectos, cuáles son sus impactos para poder concientizar a la población de qué es lo que va a ocurrir en un futuro cuando se instalen estas empresas. Luego de eso viene un proceso de organización, donde hacemos valer el tejido social que existe en el territorio, ya sea con juntas de vecinos, asociaciones deportivas, entre otras. Además, ya para llegar a una tercera fase, se podría decir, de movilización para visualizar lo que está ocurriendo. El proyecto Octopu Bio Bio Genera, para quienes más o menos saben, se instalaría un terminal, un buque relacificador, que traería gas desde Estados Unidos, para conectarlo a un gasoducto que atravesaría todo el radio urbano de nuestra comuna para conectarse al gasoducto del Pacífico y que tiene como objetivo alimentar centrales termoeléctricas, además de combustible, en la zona agrícola de esta región y buena hora en la actualidad de la nueva región del Número. Acá, uno de los impactos más graves que podríamos mencionar es el cambio de temperatura del agua del mar, ya que van a ocupar una gran cantidad de agua del mar para este proceso de relacificación, lo cual va a alterar enormemente toda la cadena trófica de las especies marinas y del ecosistema, además de alterar plantas como ingenieras de alteratura y todo lo que esté asociado a esto. También hay otros impactos medio orientales que podemos discutir en otra ocasión. Y, bueno, hay un tema importante mencionar que ha sido como una de las principales trabas que ha tenido este proyecto para poder instalarse y aprobarse en nuestra zona, que es el tema de la consulta indígena y la asociación con víctimas firmados de pesco, que ha dado la lucha ya desde el año 2013 que pretende instalar este proyecto en nuestro territorio hasta el día de hoy. Han caído varias irregularidades e inigratidades por lo que la Corte Suprema el año pasado falló, en el estado pasado, a favor de la comunidad para hacer este proceso de consulta indígena, el cual se terminó hace poco, pero de igual manera se aprueba el proyecto porque no son vinculantes este tipo de procesos. ¿Ya? Y ahí está la foto del intercente de la región del Pío Vido, que además no estuvo presente en la votación del GNE de PENCO, como tampoco en la votación del GNE de las cabanas. Pasando rápidamente a la otra amenaza, está el tema de la minera Bionantanos, que es muy, muy cerca de las poblaciones de PENCO, hay algunas que no hablan de dos kilómetros de lugar urbano. Ahí se ve, ¿la señora? Sí, en las zonas de distracción y disposición de la minera, esto está disponible en los estudios para contestar cualquier cosa técnica de consulta, poder hacerlo en la página del Servicio de la Organización Ambiental, que están los proyectos y todas las etapas que han atravesado. Bueno, está muy cerca de las poblaciones, ahí más o menos están las distancias de algunas, hay unas que están a menos de dos kilómetros, uno punto nueve incluso a uno punto uno, es muy poco la distancia que va a tener esto, y son grandes las cantidades de remociones de tierra, de las, de la zona de agua, que mi compañero va a profundizar por el sendero que nos convoca con el tema del agua, principalmente. Bueno, ahí está el tema del material particular también, que va a afectar a la calidad del aire y por supuesto de la salud de la persona. Ahí hay un gráfico que muestra el impacto del daño ambiental en el aire, en la evolución. Y entonces nos quedamos ahora con el tema del agua para profundizar más. Hola, buenas tardes a todos. Qué bueno que seas este tipo de instancia, y me parece que desde la academia tenemos que ser críticos con el desarrollo, no solamente el uso del agua para los humanos, sino que el agua es la base de la vida, y nosotros no solamente vivimos tomar agua, vivimos de la cantidad de oxígeno que está en el ambiente, que depende de los árboles que depende de la vegetación, porque cuando hablamos del agua, hablamos del ciclo del agua, y nosotros somos parte íntegra del ciclo del agua, con el ciclo sociodológico. Bueno, lo primero que nada es que nosotros cuando presentamos esto, la primera de la tarina es muy clara, ¿se llama posible que estas decisiones de la barra sobre el régimen hidrológico? ¿Por qué es posible? Porque estos proyectos cuentan con este pitón particular, que es una nueva forma de ser activa barra, se supone, cuenta con una protección a sus procedimientos, producto que aún no está completamente maltratado. Es por esto que nosotros podemos evaluar completamente el impacto que va a tener dentro de la comunidad, incluso así hablan las instituciones de que este es un proyecto beneficioso económicamente. Quiero mostrar aquí dos imágenes rápidas, la primera mano derecha, es el agua botón, que está en China, y que es uno de los nombres más contaminados del mundo, producto de las pruebas barras, es una fuente de agua para las comunidades, han tenido que migrar muchas personas por ahí. Y en el otro modo gráfico, que es sacado de una publicación científica, podemos ver cómo hacía una evolución en el tiempo de atracción de las pruebas barras. La franja en azul, del principio de tráfico, es cuando Estados Unidos era uno de los principales productores. En Estados Unidos hubo un accidente ecológico, se le rompió un embales que retenía en materia contaminada por todas las pruebas barras, lo que llegó al quebrar este embales, avanzó igual a fin, contaminó toda una cuenca, por lo tanto Estados Unidos decidió que no iban a estar más pruebas barras, y ustedes pueden ver cómo China se ha metido por abajo, y la parte roja y el óptico es la producción total de China de las barras, y ustedes ven que es el principal productor hasta ahora donde están apareciendo nuevos productores. Las tierras, para que no lo sepan, es un grupo que está a la abajo de la tabla previo, como se ve ahí, en el marejano y en el litro, y ellos son los componentes principales de muchas de las tecnologías del capitalismo verde. Las baterías que tienen que almacenar, paneles solares, las grandes turbinas eólicas, gran parte de lo que nos venden como ecología, y el cambio y la producción energética depende de esto. Por ende, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la huella ecológica y la huella hídrica de producción clima rara? Vale la pena llenar de paneles solares para mantener todos los ecos que hay acá, a base de que va a hablar. No es mejor, como planteaba alguien, cambiar la dinámica de consumo del mundo que no cambiar la ecología, o sea, los sistemas productivos destructores pues es una producción menos destructores o destructores en otras partes. Bueno, yo creo que acá han hablado harto, nosotros nos dedicamos a toda la actividad, un disculpe, pero aquí el concepto clara es la ecología hidrológica. Penco está ubicado a los pies de la fuente hidrológica del estero Penco. El estero Penco cuenta con... Es un estero que ha mantenido en la ciudad durante mucho tiempo, era la base para la industria caída y de la azucarera, para vidrios planos, para los Apenco, y mantenía de agua potable la economía. Ahora esto ya no es así, ahora Penco depende de la calidad del agua de la base de Panomien, se lleva el agua durante 16 kilómetros hasta Penco, frente al terremoto por todo el agua en Penco, estuvieron con largo tiempo sin agua, entonces nosotros nos preguntamos, ¿no es mejor realizar el territorio en base, como decía, independencia por cuentas? Es porque era muy rápido, creo que no creo que son 7 kilómetros. Bueno, pero las cuentas tienen... Es muy rápido para la gente de otros países, incluso de portugués, hasta entonces... Ah, ok, para la gente fuera de Ponce también, ¿no? También. Bueno, es cierto. Pero la cuenca, creo que ya lo deben haber visto, la cuenca es una geográfica donde el agua cuando llueve, se acumula, se almacena y mantiene los ríos durante años. A nosotros en el ciclo del agua, en el colegio es muy simple, por el agua por los ríos llega el mar, se avapora y llega la nube, cae y lo acabamos por el río, es una simplificación absurda. El agua está en todas partes. El agua cuando llueve, entra en el suelo, alimenta el agua feráctica. La cuenca del estero Penco, es una cuenca de la costa, no tiene nieve. No todas las cuentas son universidades, hay cuentas que se alimentan solamente el agua feráctica, porque pasa en gran parte de Chile. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Siete minutos ya? No, no, no. ¡Sinco! ¡Ah, yo lo viví! Bueno, entonces, cuando llueve, el agua alimenta las napas ferácticas, pero también es atrapada por la vegetación, entonces se mantienen los ciclos vulnerables de la cuenca. Por esto, cuando no está lloviendo, siguen existiendo ríos, porque la napa feráctica sigue alimentando estas cuencas, o sea, estos cursos de agua. Y ahí es donde está nuestro punto clave. La minera, como se ve de imagen de la izquierda, se va a instalar en la cabecera de la cuenca de Estero Penco, es decir, donde se alimentan las napas ferácticas, con ríos. Por ende, ellos nos tratan de decir que no va a afectar la ideología del sector, que no va a afectar a Benco, pero, si nosotros tomamos el almacenamiento de agua en la superficie, dañamos todo el ciclo hacia abajo. Entonces, ¿cuáles son los posibles defectos? Y yo lo he categorizado, nosotros hacemos esta presentación con comunidades, juntas de vecinos, por ende, hemos intentado acertar el lenguaje lo más posible a las comunidades, por ende, lo que son positivas son, como ustedes puedan observarles. La distribución de agua es una de las primeras cosas que se va a modificar. Ellos, esta minera, a diferencia de las mineras del norte, no es una minera de roca dura, es una minera de maicidio granítico. Esto es del suelo blanco donde es capaz de crecer la vegetación. Por ende, la base de toda la alimentación de la vegetación, y alimentar la vegetación de nutrientes, en la que produce oxígeno, en la que produce los nichos ecológicos para la otra especie, por ende, es la que sustenta la ecología de la cuenta del esteroérico. Cuando nosotros, cuando la minera se propone, como se veía en esta imagen, extraer grandes cantidades del suelo granítico, o del suelo biológico que lo había imaginado, lo que están haciendo es modificar los almacenamientos de agua en la cuenca. Anteriormente, esta agua entraba en la esponja, que es el suelo biológico, y se mantiene ahí el ventador estero durante el año. Ahora ellos van a ir y van a tomar las cabeceras de la cuenca, que es la zona donde la esponja se alimenta, van a tomar grandes porciones de suelo, las van a sacar de ahí, con eso ya van a perder muchas propiedades biológicas del suelo, y también espacio para obtener agua. Lo van a tomar, la van a tratar y la van a colocar en quebradas para su almacenamiento de material alimento. Varias cosas. Las quebradas son donde se alimentan, donde afloran los cuerpos de agua. Por ende, ellos van a instalar grandes partiedades de suelo tratadas con productos químicos en la zona donde se inician las vertientes. Además, van a sacar las plantitas biológicas del suelo, modificando la distribución espacial del agua. Por lo tanto, cuando llueve, va a tener menos espacio en el suelo para almacenar el agua. Esto tiene dos efectos. En invierno, cuando vayan grandes crecidas y grandes cantidades de lluvia, el agua no va a ser capaz de almacenarse en el suelo. Va a correr por las correntillas, por las superficies, va a haber esterovento y va a producir crecidas. Va a producir inundaciones. Aunque ya se han visto en zonas de esteroventos que nunca salen inundados, producto de los proyectos de Madesar en la zona de la Greta. Entonces, esto es un efecto directo en la calidad de vida de personas. Y por otro lado, al eliminar el suelo, no va a haber agua en el verano tampoco, porque no va a haber agua en el terreno en el suelo. Lo que va a favorecer a la cifra. A lo mejor esto estoy repitiendo lo que han presentado otras personas, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Dos minutos! Este gráfico, lo hice hoy, no sé muy bien, no es cierto, pero la empresa salió de ganarnos que van a tomar muy poco de agua en el terreno en el terreno. Ustedes vean, en azul, el total ecologico que ellos pretenden dejar por mes. Y la fila de arriba es lo que van a sacar. Nosotros vamos a las meses de verano, como en enero, de los sesenta y ocho litros por segundo que dicen que van a tener estero, y van a sacar ocho y van a sacar cincuenta. ¿Hay ahí algún balance ecológico? ¿Hay alguna respuesta para poner el ecosistema en el sistema de agua? Lo que me parece que no. También afectamos la calidad del agua, porque al sacar agua, primero que nada, tratamos con compuestos químicos de la Tierra que van a ser puestas de la zona donde nacen los esteros. Esto va a correr. Pero no solamente va a tener el riesgo de contaminación en el agua, sino que además va a tener menos agua para dividir los contaminantes. Y yo, siempre hago un ejemplo. Si tengo un vaso de agua, le echo una gota de tinta, el agua va a quedar celeste. Si yo le hago un vaso de agua, o sea, si el vaso de agua y el contaminante de agua le echo la misma cantidad de tinta, el agua va a quedar azul. Entonces, no es lo mismo que los contaminantes tengan un cuerpo de agua que lleva mucho agua que el cuerpo de agua traiga poco. Entonces, eso va a afectar a toda la planta de agua. Además, esto va a afectar a la turbidez. La turbidez va a evitar que nazca el perifito o el pasto del fondo del lecho, lo que va a evitar que existan los molucos que se alimentan de él, que son la base para la alimentación de los peces, que son la base para la alimentación de los pastos. Y además, no solo son unas comunas que están en la costa. Por ejemplo, vivimos del recurso marino. Entonces, esto va a afectar la tal consecuencia de la bahía. Y una cosa clave. Hace un par de años intentó entrar un proyecto de explotación de uranio en Florida. Al otro lado, la corte de la costa. A nosotros están diciendo, en este lado, la corte de la costa. Porque en este proyecto no hay riesgo de radioactividad. Pero, ¿cómo? Si el torio de uranio muere y el cerco. Entonces, por lo menos, la investigación está dudosa. Bueno, como afecta a la biodiversidad, les he explicado el ciclo, pero además hay un concepto que me voy a hablar que es lo de la biocumulación. Hay cosas que no son capaces de tratar los organismos, como por ejemplo, los anticonceptivos, los autidepresivos. También hay otros compuestos químicos que, al caer al agua, son consumidos por la plantilla. Y la plantilla, que viene en el fondo del pecho, costura una parte, por ejemplo, de litio. Luego tiene un molusco, que se pone 10 pastos. Pone 10 moluscos y tiene 10 partes de litio. Y ese molusco es como un pescado. Se pone 10 moluscos, tiene 10 partes de litio. Y si tenemos mala suerte, y si acaba una remeta, nosotros nos vamos a tener 7 remetas al mes. Entonces, ¿cuántas partes de litio vamos a tener nosotros? Esto es continuamente, durante los 15 años de procesos de extracción. Eso es un cambio que se llama la biocumulación. Y es grave, el periodo saturado, antidepresivo y anticonceptivo. El biocumulado. Bueno, con el uso humano hablado, aquí no solamente tiene que ver con el impacto al agua. Se va a poner una minera a 2 kilómetros de la comunidad. Va a destruir la organización local, va a destruir los proyectos turísticos. Están queriendo sacar algo de ahí. Ahora el alcalde demuestra en la primera foto su paseo navegable en la gran plaza. ¿Eso es ecología? ¿Eso va a tener ecosistema? ¿O eso qué? ¿Turismo? ¿El turismo asociado a la minera? ¿Y quién está armando esta persona? Bueno, para los que tengan ganas de destruir más, esta es una comunicación con otros efectos de la reducción de la tierra horaria. Ustedes pueden ver, en la etapa de extracción hay efecto toxicidad. Efectos de la respiración, efectos mansenígenas. Efectos mansenígenas. Contribución del cuerpo de agua. Sintilaciones como pa, 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 pa. Y eso durante todas las etapas del proceso. Por ende, que no nos vengan a decir que la minera es una industria que van a dar desarrollo y diseñamiento a venta. La industria viene a destruir a tempo y viene a transformarlo. Y ojo, que esta es la primera en todas las plantas. Porque ellos tienen, no sé si me voy a dar palabras técnicas, porque se han estudiado claro para venir bien. Ellos tienen confesión y dinero a lo largo de toda la cortina de la costa y la cortina de agua en puta. Como pa, así decirlo, meten y promocen todos. Gracias. Aplausos. 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 Bueno, Néstor, tienes del movimiento por la defensa del Valle de Ombé. Aquí en Concepción, en el medio de hoy. Una lucha todavía bastante invisibilizada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Néstor Isas. Vengo desde el movimiento por la defensa del Valle de Ombé. Y vamos a conversar sobre las puertas costeras de Galen Concepción como un tesoro de biodiversidad y salud pública. Súper pertinente respecto de la presentación que están haciendo los compañeros y compañeros de la coordinadora Benko y el Quien. Entendiendo que estas puertas costeras, como la de Benko, y en el caso de Nómbé, que es decir, que la cual carándale, son una fuente de biodiversidad, y que han permitido que exista un plan donde mismo, además en términos geológicos, en nuestra zona, que son las centros de Chile en particular, y que al mismo tiempo está altamente amenazado por el plazo de la cobertura digital y por la expansión de las ciudades, los que los constituyen como un hotspot de diversidad mundial a nivel mundial, entre los 15 hotspots de diversidad mundial. En nuestro contexto, nosotros, la nación del Bío Bío, bueno, esta es una imagen antiguo que estaba en el pasado, las cuencas andinas, respecto a las cuencas costeras, tienen una diferencia entre una nación en la coordinadora de los Andes y otra nación en la coordinadora de la costa. Aquí podemos ver la cuenca del Longué, cerca de la Concepción, una de las cuencas del Bío Carapá, que por el sector de Arauco, las dos grandes cuencas de nuestra zona, o la región del Bío Bío, que son las cuencas del Bío Bío y las cuencas del Bío Bío, que nacen en la cordillera de los Andes. Esteban ya habló de europaje peniturial y la diferencia entre cada uno de estos tipos de sistemas. Pero ambos tienen algunas características, nacen en la parte alta, tienen características muy relevantes en términos de su calidad de agua, que son muy distintas a las aguas que llegan después en boca a otra. Este es el mapa de los hotspots de diversidad mundial, las zonas tienen un acto en el mismo en término biológico y que están altamente amenazadas por el reemplazo de la plantilla vegetal y por la expansión de las grandes ciudades. Nosotros estamos ahí, en ese lugar. Uno de esos lugares es que la zona centro-sur de Chile estaba a través de uno. En términos de diversidad, en el caso de los peces nativos de Badunce, que hay algún vídeo en vídeo durante tanto tiempo, acá hay una tabla, un gráfico de la riqueza, el número de especies que hay por cualquier hidrográfica, desde el norte hasta la zona de la gallana. En la zona central tenemos la huelca del Bío Bío, es la huelca hidrográfica con el mayor número de especies nativas a nivel nacional, y la huelca del Andalien tiene un par de especies menos solamente, a pesar de que es una huelca costera, que tiene una olla hidrográfica bastante más pequeña que la huelca del Bío Bío, que es la huelca más grande de Chile. Por lo tanto, las huelcas costeras de nuestra región, tienen un valor en términos de diversidad muy grande y altísimo, a tal punto que el río Mondial, que es un río muy pequeño, contiene el 25% de la totalidad de las especies de peces nativas de Chile. Un cuarto de la fauna nativa de Chile está en ese pequeño río donde nosotros habitamos. Por otro lado, hasta la huelca de Andalien, el río Bío Bío, este es un esquema de las plantas domésticas y las plantas de celulose que están distribuidas a lo largo de la cuantía del África. Los ríos, desde uno de los puntos de vista, ofrecen servicios ecosistémicos. Es uno de los puntos de vista, porque se les pasa a eso. Y uno de esos puntos de vista, plantea que la calidad del agua, cuando se trata de estos servicios ecosistémicos, se va deteriorando a medida que nosotros nos acercamos a la vez en poca hora. La gente que vivimos en Concepción, la gente que vivimos en Núñez, nosotros tomamos agua del río Bío Bío, el río Bío Bío capta agua a la tierra de la mochita, que está en la desecutadora del río Bío Bío, acumulando toda la cantidad de residuos industriales y domésticos que se acumulan en las distintas ciudades y en las distintas zonas de nuestro campo hidroeléptico, y se generan hasta ese punto. La contaminación de esa agua no alcanza a sacar o a separar toda esta cantidad de desechos que tienen que confiar con filo entero, lealticocentillo o antibiótico, que una de nuestras compañeras, muy bien describió en esta presentación, que no puedo estar acá porque estaba muy enferma, la Soraya Lago, doctora de Ciencia Biológica, ella vecina de nuestro sector y que actualmente estamos trabajando en conjunto, en la que estamos comunes con una organización que conservaron bien, plantea este tema y destaca este tipo de estudios que muestran las concentraciones de antidepresivos, antibióticos, metanoquiales, interromedores de líquidos, a lo largo de toda la cuarta de gráfica y cuáles son sus consecuencias para la salud de todos nosotros. Vamos a avanzar rápidamente este tipo de cosas. Pero básicamente son contaminantes de la ocupación de la gente porque antes no se detectaban, o no se trabajaban de manera relevante porque no eran parte de nuestro cotidiano. Debido a su elevada producción y consumo, de que son introducidas permanentemente de vías agregantes, no necesitan tener vías agregadas para causar efectos negativos. Las plantas de tratamiento convencionales no están diseñadas para detectarlos ni eliminarlos, entonces pueden sobrepasar el límite de cotabilización. Hay que decir que este tipo de contaminante emergente da cuenta también de la mala salud mental que tenemos en las personas, bueno, las personas que viven en Los Ángeles, en la Cine, etc., que consumen un montón de medicamentos que, efectivamente, por medio de la excreción, terminan en los cuerpos de aguas dulces, como el río Ioiu, que es donde los últimos aguas. Además de los impactos que tienen sobre la biota acuática, la cantidad de antidepresivos también está detectada al huevo de todo el río, la cantidad de contaminantes regulables de líquidos como el atinolol, el atinolol, el atinolol prima, y que son una serie de antibióticos también que han sido detectados ahí. Y esto se lo voy a leer, porque, bueno, la zona ya había sido una pareja de adoptar, sería la docente de la cárcel. Dice, los datos presentados corresponden a fármacos de los más prescritos en medicina humana y han sido previamente detectados en ambientes acuáticos de diferentes partes del mundo, en el rango de nanogramos por litro o biogramos por litro, incluso muestras de agua potable. Las concentraciones detectadas están muy por debajo de las dos sensitivas en humanos, tendríamos que ver más de 100 libros para que esto sea en términos activos, pero, sin embargo, los efectos de esta exposición crónica, y aquí está la biocumulación, los efectos de la exposición crónica a estas entidades subterapéuticas no han sido divulgados, siendo urgente la evaluación de sus organismos toxicológicos, carcinogénicos, mutagénicos, tarrogénicos y endomininos. Por otra parte, el cambio indirecto, es decir, el impacto sobre la fauna acuática, implica una distribución marcada en la calidad del agua. Y nosotros vivimos en una huelga costera, y en un lugar privilegiado como es el centro de la base de Panogén. Este es un mapa de la huelga del río Andalien, que es una de las huelgas costeras que no se ve muy bien. La parte alta del agua, que está cerca de la Florida, se nota que está muy inocionada, producto del reemplazo forestal, producto del edificio forestal también, que asola la parte alta de la huelga del Andalien. Fuimos testigos de los tremendos incendios hace un par de años atrás, producto también y facilitado también por esta industria de polos cultivos. Y nosotros vivimos en este pulmón verde, que es la Reserva Nacional Nóngel, donde se produce una huelga del Písima Caridad. Esta Reserva Nacional Nóngel es una edad, es la única reserva a nivel nacional que se ha creado producto de una demanda ciudadana. Y aquí quisiera invitar a Cristian Corbiejo, que pueda dar un testimonio de cómo se creó esa Reserva Nacional, participante directo de esa gesta. Aquí nomás. Gracias. Bueno, hola a todos. Bueno, soy parte de ese territorio, soy dirigente vecinal, pero con mi condición profesional, quiero agradecer a los temas asociados a la conservación de la biodiversidad. Ese es un área, bueno, un sitio prioritario de la Reserva Nacional, que concentra una alta biodiversidad, ya comentaba por Néstor. Y, obviamente, esta condición de ser prácticamente un fragmento casi último de un bosque nativo de un gran ecosistema que existía en estos territorios antiguamente, son 8.000 hectáreas. Este, antiguamente, era el Fundo Nóngel, que fue creado a principios del siglo pasado para, precisamente, producir agua. Durante 100 años fue cuidado, precisamente, por esta vacación de producción de agua potable. En los momentos en que se ha comentado aquí, se privatiza el agua en Chile, fines de los 90, principios de los 2000, se plantea la problemática, ¿no es cierto?, de que este Fundo Nóngel, estas 3.000 hectáreas productoras de agua, se van a privatizar en conjunto con la empresa. Esa es la motivación que genera a los ciudadanos una gran respuesta acá, en esta zona, y que permite presionar a la autoridad para que este fondo, que es un activo de esta empresa, ¿no es cierto?, no sea privatizado. Producto, entonces, de la lucha ciudadana, se logra que este patrimonio natural quede en manos del Estado, o sea, siga haciendo un bien público, y de ahí se hizo un largo proceso de creación de una reserva, ¿no es cierto?, que pasó por varias etapas, pero que tiene como principal característica representar una demanda ciudadana muy querida, muy rescatada hoy día, y que nos tiene bastante preocupados porque se sigue deteriorando por su alto uso, por las presiones que no dejan de existir. Es decir, es chic hoy día irse a vivir cerca de la reserva, y la presión inmobiliaria a propósito de un problema del uso del suelo, de la regulación del territorio, de los planos reguladores, que finalmente no regulan nada. Es terriblemente complejo hoy día, entonces, la presión que está generando hacia ese territorio. Por lo mismo estamos muy preocupados de poder generar respuesta desde la ciudadanía, y en ese sentido hemos estado muy pendientes, por ejemplo, de las acciones de ario que han ido surgiendo ahí como acciones casi clandestinas. Hemos parado tres actividades ilegales de esta acción de ario, y ahí ya tenemos una maestría porque mezclamos movimientos ciudadanos con aspectos técnicos y aspectos legales, que ya hemos logrado incluso por ahí en forma indirecta cerrar la cantera no. ¿Cierto? Entonces, bueno, ha sido una experiencia súper importante para nosotros, que la valoramos, la compartimos con ustedes, y creemos que es un poco el camino que las comunidades debieran seguir respecto al cuidado del agua y del territorio que la sustenta. Gracias. En ese sentido, nosotros desde el Movimiento por la Defensa del Valle del Valle del Valle, nos ponemos a disposición de los dirigentes históricos, como ha sido la gran que esté aquí presente hoy en día. Pero quisiéramos plantear una paradoja que nosotros queremos, como en el fondo, hermanarnos con los territorios que estamos hoy día en lucha, queremos dar el apoyo directo a los compañeros y a las compañeras que están en día en lucha en PENCO y LISQUEN, diciéndoles no a las mineras en el territorio, sí a la producción de agua normal y agua de altísima calidad para los pueblos y para las comunidades, para poder tener una salud digna y un bienestar digno para las futuras generaciones. Así que nosotros apoyamos completamente la demanda del territorio de PENCO y LISQUEN, que tenemos que visitarnos a conversar pronto. Y quisiera darle la palabra a la señora Grae, que hoy día va a presentar la demanda principal de nuestro territorio. ¿Se fue el territorio? ¿Se fue el territorio? Sí. Gracias. 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 Buenas tardes a todos los presentes que se encuentran hoy en esta sala. Para mí es la primera vez que participo en este proyecto que tienen ustedes como de mostrar al mundo las valencias que tienen, sobre todo con un elemento tan vital como es el agua. Yo no soy política, soy solamente una dirigente vecinal que defiende los intereses de nuestro oficio. Nonguil es un territorio muy grande, muy amplio y todo lo que sucede con el agua involucra a todo lo que es Nonguil, Palomares, Los Villos, Collao, que fuimos inundados y es un perjuicio muy grande. También las empresas nos han hecho mucho daño a los usuarios de Nonguil. Nosotros tomamos el agua. Nosotros tomamos el agua. Felicito a los dependientes que toman el agua. No es prohibida. Es una vida sana, por supuesto. Todos los que pudiéramos tomar el agua de nuestro que yo vaya. Pero estas empresas grandes, sin previa consulta, como acostumbran a hacer las cosas, de la noche a la mañana nos dejaron, nos pillaron durmiendo, hicieron cambios nomás y nos dejaron tomando, entre comillas, aguitas del bío-bío. O sea, las mugrecitas del bío-bío cuando decían otras cosas. Y el agua pasó directamente a Pesco y un alegro por ellos que toman un agua tan pura, tan distalida. Nosotros no podemos decir lo mismo. Pero los vecinos llevan años tratando de incentivarnos y luchar para que nos estable el agua y también que estas empresas que se llenan los bolsillos puedan también inmerger. Ya que hemos sido inundados y tenemos… Esta empresa no aporta nada. Solamente recoge, recoge y no aporta nada. Ni siquiera cambian esas cañerías que tienen más de cien años, los productos que mi compañero que está al lado mío le podría dar una cátedra de eso porque es de familias de nativos de allá de la Reserva Nogué. Porque en ese tiempo se llamaba, antes que llegara el compañero los cristianos colinescos acá en la zona, se llamaba Puntos Fiscal. Cuando el gobierno compró todos esos fondos, lo hizo uno solo. Y de ahí ese día empezó el asunto del agua y después ahora se ha ido deteriorando y pasó a ser también una lucha grande que tuvimos nosotros por la defensa del valle, los jóvenes de ahí que nos agrupamos y yo fui parte de ellos como siempre. Vengo por acá atrás con otro compañero que está por allá. Testigo de muchas luchas que hemos tenido, no solamente por eso y por cómo la pena grande que ese lindo valle, que era un lindo valle, vemos ahora cómo se ha ido deteriorando con intervención humana, con relleno al entero y ya no tenemos camino para seguir a la defensa. Y yo me pregunto, ¿cómo quieren hacerlo en un parque nacional? Cuando nos tenemos, invitaría a dos cuerpos de bomberos que llevaran a dos bombas por arriba y a ver si acaso pueden llegar el caso de una emergencia. Y mi Dios nos permita que nunca tengamos una emergencia de esa manera porque si no, no un bien, les aseguro que desaparece. Eso sería, tendría muchas más cosas que decir, pero a lo largo del tiempo quiero dejar a otras personas que han visto presa lo suyo. Gracias. Vamos a ver, gracias. Gracias. De la organización en la que estamos con nosotros participando, muy bien, estamos planteando las porcas costeras como una fuente de salud pública desde el punto de vista de que queremos impulsar que para que Concepción y toda la gente que hay en la Concepción vamos a gozar de una buena salud podamos beber agua de las porcas costeras. Eso significa recuperar las puertas del Antalén. es decir, básicamente es recuperar el bosque nativo en el landalín completo. Eso significa reemplazar los monocustivos forestales por bosque nativo y así poder tener un suministro de agua potable para las futuras generaciones de altísima calidad, cosa que es fundamental, beber agua potable que no tenga este tipo de contaminantes emergentes que no sabemos cuáles son las implicancias que tienen para la salud de todos nosotros. Así que hacemos un llamado a impulsar esta campaña para poder recuperar nuestras costas costeras que están poco industrializadas y tan poco urbanizadas para poder tratarnos de un agua potable que lo merecemos. Agradecer la invitación a esta red internacional y a este encuentro de luchas por el agua, que son territoriales, sé que tenemos privilegios y estamos acá, y en particular este panel que habla acerca de la crisis hídrica y de la represión del agua como bien común. Y esto en el contexto donde la crisis y la catástrofe hídrica a nivel nacional y plurinacional ya es totalmente inminente. Ya hemos visto en las noticias cómo nos sorprenden con lo que es la mortandad de los animales, que no tienen forraje, no tienen agua para poder beber y que por tanto se mueren en los distintos campos de nuestro país, que más de 400.000 habitantes están en estos momentos abasteciéndose de camiones de aljibre, más de 80 comunas con decreto de escasez hídrica, 50.000 millones de pesos fueron destinados para declarar zona de catástrofe a Valparaíso, que al final igual va a significar más policialización para el territorio, alarmantes noticias que vienen acompañadas de opiniones de expertos, que hablan del cambio climático y también de navegarse aquí en la zona central. Pero obviamente no hablan del mega saqueo. Un ejemplo de eso es lo que ocurrió en Paine, en la Laguna Paine, en donde se levagó a la Universidad de Chile para que los expertos dijeran ¿por qué se secó la laguna? Y finalmente lo que ellos concluyeron es que se trataba de la mega sequía. Y el territorio organizado, esto por el agua de Paine, definió que no, que se trataba del mega saqueo, del desvío de aquellos ríos que abastecen la Laguna Paine. Y por tanto, lo que hay hoy en día, y que también algunos expertos que se atreven lo dicen, es que había una mayor demanda respecto de la oferta que pueden entregar las cuencas de nuestro país. Así es como estos expertos, que obviamente están por el lado del gobierno y las autoridades, abrazan la electromovilidad, que significa más minería, más destrucción de los salares, más destrucción de los glaciales. Abrazan también la carretera hídrica, en particular esta carretera que sabemos que sus intereses están en el agronegocio, son los usuarios del agronegocio que les van a apagar esta carretera hídrica, lo que no apaga su silla al Estado, la noción a todos nosotros, y que además va a haber una vulneración de los ecosistemas de aquí hoy. Entonces, por eso la necesidad de la articulación entre los territorios. También están arrasados en la pastilla de cuencas, y en general cualquier tipo de cambio de agua de un lado a otro sin poner en juego ni la demanda actual, ni los modos de consumo, ni el sistema que está detrás. Entonces, están reduciendo esta discusión a lo que es la infraestructura hídrica. Y evidentemente dejando de lado otros temas que hemos instalado entre los territorios como lo es la desprivatización. Y un ejemplo de eso es lo que ocurrió también con esa Mesa Nacional del Agua que se formó el día de ayer donde la infraestructura hídrica es uno de los temas esenciales. Pero bueno, desde entonces la noticia no hablan del agronegocio, no hablan de que el agronegocio representa el 75% de la demanda hídrica versus el 8% que demanda el agua potable a nivel urbano y a nivel rural. En vez de eso no dicen bañemos unos tres minutos. Acá no estamos hablando de que tengamos que bañarnos de pie. Estamos hablando de que esa medida no tiene ninguna incidencia real respecto a la demanda hídrica que existe a nivel plurinacional. Y entonces tampoco se habla del saqueo que está ocurriendo en estos mismos territorios donde están muriando los animales. O sea, es cosa de poner la cámara un poco más arriba, la Lorena la va a explicar bien, para ver cómo los monocultivos de pata están destruyendo y a través de pozos mega profundos se está llegando el agua que no puede abastecer a la APR o a la pequeña agricultura campesina y también a los granceros, provocando que hace un poco también se suicidó un grancero debido a la distinta relación que tienen ellos con los animales y con sus modos de existencia. Tampoco se está hablando de la destrucción minera de los glaciares, de los humedales, aquí hemos hablado hablando de esto, y en particular también de los bosques nativos que se está hablando mucho en esta mesa. Esta semana solamente se destruyó por la inmobiliaria Desco el bosque Paso Boto en Valparaíso. ¿Cuántos medios lo cubrieron? Ninguno. Se destruyó por la inmobiliaria Jocuro un bosque nativo en la precordillera de Santiago en Piñerolén. ¿Cuántos medios de comunicación lo buscaron? Ninguno. En vez de eso, prefieren galardonarse porque están levantando una COP25 acá en Chile. En vez de eso, prefieren hablar de que Sebastián Piñera podría ser, bueno, fue premiado, todos saben que Sebastián Piñera Internacional no tiene mucha varía para los territorios, pero fue premiado por un luchador en contra del cambio climático. Y claramente estamos hablando de algo totalmente burdo porque si estamos destruyendo los bosques nativos en Chile, si en este momento tenemos instituciones que están poniendo dinero en reemplazar los bosques nativos por uno cultivo, evidentemente, considerando que estos bosques se llevan el 75% de los gases de efecto invernadero de la industria energética y de la industria en general, evidentemente, en Chile se están incumpliendo los compromisos climáticos a nivel internacional. y evidentemente, dentro de ese incumplimiento también lo está lo que es la privatización del agua, los territorios en sacrificio, entre otros. Entonces, así como no se habla tampoco de alternativas desde los territorios, la agroecología, por ejemplo, las economías solidarias, los nuevos ordenamientos territoriales, entre otros, nosotros, y aquí voy a enfocar un poco la discusión y el debate que se viene posteriormente, lo que hacemos es hablar desde los territorios, territorios que no obtienen el espacio en esta pieza nacional del agua que se apoyen, territorios que tienen otra forma de ver el sistema que hoy en día los intera. Y desde esa necesidad es que nosotros entendimos la importancia de articularnos, la importancia de salir del conflicto particular, por ejemplo, en esos años, en Meicén, Pascualama, entre otros, y empezar a pensar que lo que está detrás y permite el saqueo en los territorios es un modelo estructural que funciona en esta forma. Así nace el movimiento prelado de los territorios, un movimiento que articula organizaciones socioambientales y territoriales desde aquí hasta Magallanes, en donde nos dividimos personales y entendemos la importancia de la horizontalidad y de la participación de cada una de estas organizaciones en la toma de decisiones. Nosotros así nos articulamos y fue por eso, también a la vez de encuentros como de la Guante de la Vida, decidimos que era importante movilizarnos todos los años. Los 22 de marzo que se envía a mundial del agua en los territorios y el 22 de marzo como una gran masa mundial por el agua que se envía de la Tierra. Y así fue como nosotros empezamos a hacer esta movilización. Si aquí pueden ver en la primera foto tuvimos una gran movilización en el año 2013 que logró construir cuatro casos desde el norte, el sur, la cordillera y la costa. Como vimos que la experiencia ya ha sido exitosa y que evidentemente la humanidad hace la fuerza, entendimos la importancia de repetir esta experiencia. Y así la repetimos en el Paraíso, en Santiago, en Concepción y en Temuco. Hasta allá en los últimos años decidimos que lo mejor era hacer distintos tipos de movilizaciones con las formas y expresiones que tienen los territorios en distintos espacios de Chile. Nosotros también nos articulamos a nivel de encuentros. Entendimos con los años que es importante tener un pliego, además del pliego de mandas comunes, que se lo voy a explicar en los próximos minutos, también la importancia de levantar principios comunes. Y antes de eso también la importancia de articularlo con otros sectores. Esto es muy importante para esta presentación. Nosotros acá, las mujeres del MAS, hemos conformado con otras organizaciones feministas el Comité Feminista Socioambiental. Y porque nos hemos declarado que para el Cali también voy a hablar de eso en un rato más. Y otra experiencia importante es la cumbre de los pueblos que, como les venía diciendo, bueno, Chile va a ser sede de la COP25, un evento de la Conferencia de las Partes a nivel internacional que va a tener acá a grandes autoridades y que van a decidir evidentemente estos grandes grupos económicos y de poder cómo nos van a contaminar. Y al respecto nosotros lo que decimos no, lo que nosotros queremos es que los territorios decidan. Y es por eso que hemos levantado con otros movimientos articulados como el Chile en el Constitución TVB entre otros también incluso movimientos sindicales a medio de la Festa también. Hemos definido la importancia de levantar una cumbre de los pueblos que entiendan esta otra forma, esta otra mirada en esta construcción de un modelo en un sistema diferente. Los principios son en primer lugar somos ruinacionales e interculturales y esto quiere decir que entendemos que en Chile no solamente ahorita el pueblo de Chile o en este territorio sino que además hay otros pueblos como Enemita, Enocu, Sintián, Tain, etc. Y con eso estamos haciendo también una suedece del Estado un Estado que no reconoce los otros pueblos naciones. Entendemos también la importancia de Dictus que no reconoce de los pueblos de los pueblos que también tiene otras formas en otras lenguas. Considerando que y también volviendo al tema climático es decir, cuando hoy en día aceptamos que existe una crisis climática también estamos aceptando pese a que la autoridad no lo quiere pero nosotros no entendemos así que este sistema y el desarrollo capitalista no puede seguir. Necesitamos uno nuevo. Y ese cambio también respecta a lo que es el paradigma que está de fondo de este sistema. Y es un paradigma totalmente antropocéntrico también heredado de una tradición jodido cristiana que incluso decía que las mujeres veníamos de la costilla del hombre. Esa misma tradición posteriormente ha permitido evidentemente la destrucción de la naturaleza en bajo el entendimiento que el humano es el único antivalórico respecto del mundo y por tanto todo lo que le rodea es solamente un recurso verificioso para él y que puede saquear. Además, bueno, entendiendo también el porvivir como una nueva relación de pueblo, naturaleza y territorio constante relación y territorio como un espacio de memoria y no desde la economía muy comunizada donde se considera un espacio de propiedad o de valor económico sino que un espacio de identidad, un espacio de pueblo. Y finalmente, bueno, también estamos en contra del modelo capitalista y eso también nos relaciona con otros movimientos que están en contra de este modelo que precariza las vidas y también hemos encontrado ahí altas finidades como por ejemplo con la MACP u otro tipo de movimientos que también están luchando por, en contra en realidad de la vulneración de nuestros derechos esenciales y entendiendo que el modelo evidentemente fundamentalmente neoliberal es el que lo permite. Este modelo capitalista que en términos económicos además se representa como una extracción intensiva de los bienes comunes mirados como simples recursos para poder utilizarlos en los mercados mundiales. Así es como nosotros hemos definido el extractivismo y por tanto nos declaramos así como anticapitalistas. Es decir, que estamos contra este modelo egoísta que evidentemente no promueven nuestros principios también estamos en contra de este modelo extractivista y pensamos en otra forma de hacer economía. Cuando nos declaramos antipatriacales y eso fue justamente en esta universidad Universidad de Concepción en el encuentro 2017 entendimos que no era posible luchar contra las opresiones si no entendíamos que una de las opresiones principales es la del patriarcado es la dominación del hombre sobre la mujer del padre sobre las hijas etcétera y nosotros entendemos también que esta es una de las formas de dominaciones más antiguas y la que ha remitido las dominaciones posteriores como la que existe del humano sobre la naturaleza y también del humano sobre las otras especies entonces dentro de las especies también las especies hebras como las vacas las gallinas son también las más explotadas por esta forma de cómo se explota el cuerpo porque en general la forma de explotación que se tiene respecto a la naturaleza es muy parecida a la forma de explotación si tiene respecto del cuerpo cuerpo de las mujeres de las líneas y de las disidencias entonces nosotros cuando entendemos que somos ecofeministas por ejemplo entendemos que queremos una soberanía sobre el cuerpo un cuerpo que no le pertenece a este modelo no le pertenece a las pocas por el Estado nos pertenece a nosotras nosotros nosotros vemos cómo lo curamos nosotros vemos qué hacer con nuestro cuerpo no tenemos por qué estar aceptando remedios que vienen de esta cultura occidental si nosotros nos queremos recuperar por tierra y eso lo tenemos que nosotras decidir desde la territoria y desde la autonomía y de la misma manera las mujeres como ya se vino mencionando somos una de las principales promotoras de la defensa de los territorios y un ejemplo de ellos también la verdad respecto a la cual no ha habido ni verdad ni justicia y bueno desde esa misma mirada es que hemos levantado nuestra cocina sobre todo respecto de la lucha respecto de la lucha del agua bueno ya les hablé un poco de las situaciones en que estamos y entendemos y yo creo que también esto va a haber hablado alto por eso me doy meas minutos para esto que todo lo que ocurre hoy la catástrofe se debe a un modelo de privatización un modelo que permitió cambiar este sistema de mercedes de agua que era una concesión entre el agua como bien nacional de su público a un modelo totalmente neoliberal instalado por un nuevo código de aguas que lo que establece es una separación de dominio de agua con respecto a dominio de la tierra y en respecto a dominio de la tierra genera un mercado de aguas y cómo a través de los derechos de aprovechamiento de agua estos son derechos privados que si bien el mismo código en el artículo 5 establece que el agua es un bien nacional de su público de manera totalmente contradictoria luego dice que de todas maneras se pueden quedar privados y la constitución política pública posteriormente establece que ese derecho privado entrega propiedad para sus titulares propiedad que significa el uso voz y disposición del bien común y por tanto una mirada totalmente económica y productivista de lo que es el agua entonces nosotros lo que hemos evidenciado es que gracias a este código de agua y este modelo de privatización posteriormente ocurre fenómenos como la subestrutación y ya le venía diciendo de donde viene esta mayor demanda de subestrutación y no viene de nosotros y además también ha ocurrido otro fenómeno que se debe a la falta de representatividad y de poder que tiene el Estado respecto del agua porque además se le entregó la gestión del agua el agua en Chile y aquí está súper bien graficado de cuántos países en el mundo tienen el agua totalmente privatizada y el rostro está Chile Chile es el país que tiene sus fuentes de agua privatizada y su gestión del agua privatizada y en esa gestión por ejemplo tenemos que los ríos hoy en día pertenecen también a juntas de dignacia que no es otra cosa que una especie de empresa de accionista es decir que tiene más acciones del agua tanto más poder también tiene más poder de decisión y así el agua se ha vuelto el ambiente capital a quienes le entregaron rápidamente el agua hoy en día ven así y llevan una oportunidad de negocio porque pueden meterla a enormes precios a las mineras y quieren también concentrar este capital que es el poder y de esa manera también nosotros hemos visto cómo se ha producido finalmente la sequía de nuestros ríos de nuestras cuencas y la sobreexplotación y además otro fenómeno que es el sobretornamiento de derechos de agua en donde el agua solamente o sea el Estado solamente se encargó de entregar el agua sin ningún entendimiento de la capacidad de recarga hídrica de las cuencas por eso COPEAPO ha sido entregado cuatro veces lo que su cuenca puede recargar hídricamente entre otras entonces bueno y tampoco esto ha sido muy distinto en la gestión sanitaria que también fue privatizada con los baños y nosotros lo que hemos visto es que lo que adquirimos es una desprivalización del agua a través de la derogación del código de aguas una derogación que establezca un nuevo modelo normativo que ponga en el centro la naturaleza y entendía también la naturaleza como sujeta de derechos y no solamente como una mercancía como hoy en día se reconoce y en eso obviamente que le hacemos un guiño también a la Constitución de Ecuador que tiene ese reconocimiento y con eso entender la importancia del ciclo hidrológico que acá también se explicó muy bien y que este código no lo reconoce ni expresamente a la vez incluso divide el agua no tiene ningún entendimiento los humedales no están divide el agua marítima con las aguas superficiales lo considera graciares lo considera cohebrada lo considera bosque lo considera suelos es un código que no tiene ningún entendimiento del ciclo hidrológico y que por tanto además tampoco pone en el centro el agua como un bien común sino que una mirada productivista del agua como bien económico entonces estamos en un nuevo código un código que tiene el ciclo hidrológico y también un código que ponga en el centro el derecho al acceso al agua y obviamente la unidad de consumo humano y además una nueva Constitución entendemos que es necesaria la Asamblea Constituyente y la declaración de otros instrumentos priorizados y lo inmediato entendemos también que es urgente la protección actual de los glaciales de los humedales de los ecosistemas fertilizados de los bosques nativos que hoy en día se están prevendiendo su destrucción y restringir el uso agrícola ganadero a nivel industrial y también forestal que hoy en día tiene seca la cuesta y que en estos momentos están trabajando y siguen produciendo con total impunidad y en esa inmediatez también nosotros hemos propuesto la iniciativa de los cánimos por el agua entendido esto como un espacio de reflexión propuesta y empoderamiento en torno a la gestión del agua para que nosotros decidamos de manera colectiva a todos los cinco preguntas orientadoras que tienen que ver si queremos o no queremos propiedad del agua y si la queremos quién es si queremos una gestión del agua que venga del Estado que es una gestión comunitaria una gestión ancestral que también quedó muy relegada por este modelo neoliberal y además nosotros también estamos poniendo estas preguntas pensar en acciones concretas que se están lanzando desde la comunidad nosotros vemos que esta es una alternativa en donde determinamos que existe un empoderamiento territorial que los territorios están haciendo cosas efectivas la agroecología es un ejemplo de ello el agregamiento territorial comunitario las economías unidades entre otros y que esas apuestas hoy en día no se están considerando como una salida concreta para la crisis climática que tenemos en nuestro país y así entonces nosotros nos estamos invitando también a que puedan levantar un camino por el agua en su territorio juntas de vecinos sedes vecinales dentro de octubre y noviembre y así podamos tener un declaro y un documento que podamos presentar en las mismas fechas donde se va a realizar la COP25 en Chile gracias ahora la última ponencia son las compañeras Lorena Donaire y Florencia Martínez Donaire de la provincia de Petorca de Valparaíso Mujeres del Movimiento de Defensa del Agua de la Tierra y el Medio Ambiente de Córdoba de la Tierra Muy bien muchas gracias a todas y todos bueno yo soy parte del movimiento de la Tierra de la Tierra la Tierra y la Revolución del Medio Ambiente de Moda Tierra específicamente soy regra nacional de Moda Tierra con fundadora de Mujeres Moda Tierra y de la provincia de Petorca quiero dar las gracias en esta oportunidad de acompañar a mi hija que me tiene el orgullo que en primera vez podamos sentarnos a la indonesa y bajo la misma lucha me emociona mucho eso y bueno, debo contarles que bueno, me cuento un poco en la provincia de Perotas que ha empezado en la región del Paraíso nosotros decimos que la provincia de Petorca es el icono de la desigualdad en Chile porque por un lado de la costa nosotros tenemos Papudo y Zaballar que son paliares de alta localidad en Chile donde se albergan los grandes empresarios y políticos de Chile donde ellos tienen sus casas de veraneo casas de descanso que ocupan grandes piscinas que incluso uno de esos sectores que se llama la floresta de Zaballar tienen que ir a impulsos de captación de agua donde roban todo el agua en la comuna de Calabico dejando a los agricultores sin agua específicamente este sector que fue bueno para mí fue muy importante enterarnos dado el trabajo territorial que nosotros tenemos y que estamos viendo directamente a todos a nuestros campesinos y nuestras campesinas empobrecerse día a día por la falta de agua este punto específico de estos 31 pozos de captación ellos los utilizan para regar las áreas verdes del lugar para llenar las piscinas y si ellos por ejemplo tienen un tope de 50 mil pesos para gastos de agua pero si ellos se pasan y gastan 100 les cobran solamente 20 como un regalo por ello mantener las áreas verdes del lugar para nosotros esto es tremendamente desigualdad lógicamente para nuestras comunidades es más empobrecida de la provincia de Tosca que se encuentran al interior camino a la rodillera ya comenzamos a notar el aligua cabildo de Tosca por ahí va a aparecer en la gráfica pero más o menos contarles que desde el aligua al interior ya vemos la presentación ahí pueden ver la aligua cabildo y Tosca son las comunas más empobrecidas y por eso decimos que la provincia de Tosca es el icono de la desigualdad en Chile con el lado tenemos los grandes empresarios y políticos de este país con sus casas de descanso con sus piscinas llenas de agua y por el otro lado hacia la rodillera tenemos nuestra gente empobrecida nuestros campesinos crianceros con sus fuentes laborales ya totalmente destruidas la verdad es que el panorama es bien desolador en el año nosotros 2005 quedamos así la ribera de nuestros ríos ya no corría agua por lo tanto se vaciaron y los dejaron secos hoy en día nosotros podemos ver las agrícolas quieren verde por un lado que son verdaderos vergenes llenos de partos y cítricos como creo que ustedes saben el parto es un fruto que requiere mucho mucha agua porque es un fruto tropical por lo mismo son más o menos en tiempo de producción requieren 246 litros por kilo de palta y aquí nosotros podemos ver cómo ellos concentran y acaparan las aguas de nuestra gente ahí están las piscinas piscinas que son financiadas por el Estado de Chile de un 75% mientras nuestra gente recibe hoy hoy que se declara zona de catástrofe algunos no todos reciben 190 mil pesos hasta 200 mil pesos de acuerdo a la cantidad de animales que ellos tengan como para poder alimentar los animales pero en sí tenemos comunidades que reciben 17 minutos al día de agua no riegan no alcanzan a regar nada no reciben a sus jardines esa misma comunidad que recibe los 17 minutos de agua son parte de un canal que se hicieron que se hizo hace más de 100 años y que hoy esta misma gente la tiene totalmente seco el robo de agua es una costumbre la provincia de tolca dentro de todas las formas que ellos han utilizado para robar y saquear nuestro territorio tenemos los drenes que se instalan en las cajas de los ríos ahí podemos ver que hay 36 pozos de la DGA este informe de la DGA y tenemos 65 drenes inegales o sea 65 que solamente encontraron la DGA hace un tiempo atrás pero nosotros sabemos perfectamente que hay más las causas como ya las hemos visto acá hoy o lógicamente el código de agua y los derechos de sobreprotegamiento que ha dado la DGA en este minuto los emprendentes empresarios han venido comprando litros por segundo en distintas provincias porque bueno aquí en Chile está la desigualdad que por ejemplo en la provincia de Petorca el litro por segundo está alrededor de puede estar entre 6 a 12 millones de pesos hace más al norte lo encuentran mucho más elevado y más al sur un poco más barato entonces ellos compran litros por segundo acá en el sur de Chile pero los utilizan o los presentan a la DGA para usarlos en nuestras puertas sobretornadas por lo tanto tienen a nuestra gente seca y ¿quiénes son los que más bueno yo represento una elevación de mujeres en tal lucha mujeres que no hemos levantado por nuestras mujeres de la provincia de Petorca como siempre fue una lucha de resistencia por todo el pueblo nos levantamos presientos entre dueños de casa mujeres campesinas campesinos y de todos los oficios jóvenes también entonces las que más han resistido y a las que más ha golpeado el despojo del agua han sido a nuestras mujeres bueno ahí podemos ver la imagen las mujeres 8 de cada 10 mujeres 8 de cada 10 acaladores de agua son mujeres por lo tanto esto nos ha traído consecuencias nefastas para la salud de ellas en este minuto tampoco la provincia está preparada como para poder albergar digamos o para poder trabajar en el tema de salud óptimamente porque nuestras mujeres por ejemplo en la carrera en agua sufren de prolapsos no tienen ninguna posibilidad de atenderse en las condiciones adecuadas tampoco no tienen agua para comprar menos van a tener agua para comprar pañales o para comprar toallas higiénicas entonces la verdad que se nos ha ha tenido cuesta arriba un poco la salud de nuestras mujeres y niñas de la provincia y el panorama dentro de todo es súper normal ver esto en todas las casas las bateras volvieron ya no no existen las las lavadoras eléctricas porque son solamente para copiar agua las mujeres hoy volvieron a lavar también a mano así todo hace ya más de 10 años y este es el panorama de los otros camiones algídez que la verdad que es parte del paisaje de la provincia petórica aquí está aquí está la señora domíngua una muy querida de nuestra pasión ella bueno a ella le entregan con camiones aljibes y le entregan en esos acopiadores lo que se entrega en la provincia de Petórica son aproximadamente 50 litros por día a cada familia independiente que sea uno así como puede ser once entonces la verdad es que el panorama es crítico y vemos morir no tan solo los animales mayores ni vemos ni las abejas por ejemplo vemos morir también los animales domésticos porque hoy en día la crisis es tal que se han perdido las fuentes laborales porque además el monocultivo de pactos y cívicos dan trabajos temporales y antiguamente se contrataban nuestras mujeres y nuestros hombres hoy se contratan inmigrantes porque son en la mano de obra más barata por lo tanto nuestras mujeres y nuestros hombres se han visto en sesantía y eso ha provocado que no hay para comer así de simple no pueden comprar el agua de calidad porque quienes compran el agua de calidad son aquellas personas que tienen tienen un sueldo estable y lamentablemente las mujeres de nuestra provincia no cuentan con sueldo estable y lo más tremendo de este panorama es que los hombres han inmigrado desde la provincia de Petorca el 30% de las mujeres hoy en día de la provincia de Petorca son las jefas de hogar y las que tienen que resistir a esta dura crisis y el 30% de estas mujeres que han sido maravillosas en este despojo porque yo también tengo que contar una experiencia con mucha alegría que he visto levantarse mujeres que antiguamente no hacían arte pero hoy son las pesadas y que de una piedra que antiguamente era una piedra que era redernalita que era una piedra que nadie tomaba en cuenta hoy salen platos hoy salen hermosas obras de arte y eso creo que las mujeres han sido muy creativas muy creativas a la hora de levantarse en esta lucha porque se han agrupado han hecho estas pequeñas agrupaciones donde ellas pueden ser sustentables también para su familia pueden llevar el pan todos los días y eso es para nosotros tremendamente maravilloso ver las organizadas y en eso incidimos también y colaboramos con ellas en estas organizaciones dadas las condiciones de la provincia de Petorca que nos encontramos en un operativo que hicimos para llevar forraje ya que el gobierno no reaccionaba para que el personal catástrofe y nuestros animales se molían nuestra gente se seguía enfermando se estaban suicidando nuestros crianceros entonces por lo mismo decidimos actuar decidimos unir a Chile con los motoqueros llegaron mil motoqueros a la provincia de Petorca los que le entregaron plata a la comunidad los que le entregaron forraje llegaron alimento y llegaron al agua y llevaron la esperanza también la esperanza de estar unidos en este despojo y que la provincia de Petorca como siempre fue el empate trasero de la región de Valparaíso la gente se sintió que realmente les importaban y ver mucha gente concentrada en ayudarlos fue realmente emocionante para vosotras y aquí hay una de nuestras compañeras orientando uno de los drenes que fue la satisfacción más grande fue como un orgasmo no siento compañero pero así fue la verdad que ver que me reventaban un dren y por fin sacar el agua que está detenida bueno fue por un rato la satisfacción pero nuevamente siguieron sostendiendo y se metió esa agua también nosotros nos expresamos de distintas maneras tenemos varios frentes dentro de eso tenemos el frente de grafiteras y moralistas que salimos por las noches a hacer un poco de vandalismo también a los grandes empresarios ahí hay una compañera colocándole el muro de los grandes ladrones de agua ¿dónde está el agua? preguntándoles ¿dónde está el agua? literalmente obviamente que al otro día me decían pintados pero por lo menos les hacemos pasar algo de raro ahí es la toma de carretera que se hizo hace poco tiempo en la Ruta 5 Norte donde cayeron dos compañeras nos costó bastante sacarlas pero finalmente se logró nos tomamos la comisería del lugar yo creo que nunca los carabineros se imaginaron que íbamos a entrar todos sin haber pensado que íbamos a protestar afuera nosotros nos entramos al lugar y nos tomamos la comisería y siento que hicimos alta resistencia pero finalmente salieron nuestras compañeras airosas la propuesta de nosotros sería la derogación del artículo 19 número 24 y en esto quiero hacer un hincapié nosotros trabajamos como en una mesa regional del agua donde trabajamos con las compañeras de Mozo Sare con la Ruta 5 Norte y que se ha hecho un muy buen trabajo y esto se terminó en una presentación de una nueva ley de agua donde queremos derogar este número 19 o sea perdón el artículo 19 número 24 enciso 11 pero también hay alguna más en nuestras propuestas actuales serían las prioridades de uso como consumo humano pueblos indígenas ecosistemas actividades productivas menores no hay institucionalidad hídrica con autoridad que tenga facultades de restauración y fiscalización sobre la OUA y terminar con el subsidio estatal a grandes agricultores para la ver obras de infraestructura hídrica como lo que ya vimos en la oficina con la ley como ley de 18.450 el problema no es técnico nosotros creemos que el problema no se quiera para nosotros el problema es el saqueo de nuestro territorio como ha instalado esa frase nuestro compañero Rodrigo Mundaga premio Nuremberg de 2019 y también premio Daria Piterran que ahora también va a recibir que nos tiene bastante orgullosos y que también nos ayuda demasiado a nosotros porque estamos en el territorio de lucha estamos muy contentos también porque hoy Modatima después que nace la provincia de Petorca se ha extendido desde Rica a Patagonia y somos miles que estamos muy avisados somos parte de la fuerza social dental también que eso también nos orgulle nos llena de orgullo porque realmente ahí conocemos como somos como familia somos hermanos somos muy leales entre nosotros y eso nos da garantía de que nos cuidamos unos con otros y sabemos perfectamente que solas y solos no podemos por lo tanto la invitación desde aquí es a la unidad a la unidad como un acto de revolución como dice mi querida hija así que les dejo ahora la flor y muchas gracias por habernos escuchado a la unidad me llamo Florencia tengo 14 años y soy la voz de los niños y las niñas y jóvenes de Modativa y de la provincia de Petorca bueno hace 3 años que me levanté me puso de pie en esta lucha por los niños y jóvenes como yo que no conocemos los ríos que no tuvimos la posibilidad de crear nuestras propias historias en torno a ellos esas que a muchos de ustedes quizás puedan apesarlo ahí en sus corazones bueno la verdad es que le quiero agradecer que me hayan dado la oportunidad hoy de encontrarme aquí pues fue tan lindo poder conocer otra parte de mi querido país poder ver agua en otros lugares ver los árboles para mí fue una experiencia bastante linda pues yo no conocía a los niños hace 3 años atrás yo recién ahí me entré que existía el río Lígore que yo me preguntaba todos los días cuando yo era colegio decía yo ¿por qué hay un puente aquí? me quedaba un chiste pero después es cuando conocí la realidad y me enteré de lo que ocurría en mi vida desde cuando me enteré de eso pucha me dio una pena de amor porque no tener la posibilidad de vivir y creer nuestra propia historia y de por ejemplo no sé tener una mala calidad de vida una mala calidad de mi escuela no poder por ejemplo cuando te dicen en el colegio tienes que ir al baño en el primer recreo y en el último recreo porque no hay agua nos tenemos que privar de muchas cosas en los colegios subimos muchas cosas en los niños por ejemplo de cuando de cuando uno termina de hacer educación física y quieren ir al baño tomar un poco de agua escucha tomáis agua te enferman cada vez me enferma me enferma me enferma no 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 la verdad es que es bastante de vivir lo que ocurre ahí en el principio pero por eso me levanté junto a mis amigos y compañeros y por eso también quiero dar un gran gracias a mi educación que quiso acogerme porque por lo general a los jóvenes no se nos da la oportunidad de de abrirnos y hablar siempre nos hacen callar por lo general nos dicen pucha no este vende con los cuadros porque no saben nada y siempre tratan como ignorantes entonces entonces bueno tenemos que tener más compañerismo para así decirlo desde desde pequeños hasta grandes de nuestra cena seamos el mañana de nuestra cena seamos el mañana y tenemos una responsabilidad en cómo actuamos y en cómo nos relacionamos con el resto todo está conectado y hoy en día que estemos aquí la verdad me da bastante esperanza porque si bien hoy en día ustedes están viviendo la lucha quizás viviendo la manera que vivía y demás entonces me siento me hace sentir tan feliz y el hecho de que estemos aquí reunidos y estemos unidos porque la unión es un acto revolucionario así que quería leer un pequeño extracto de mi discurso que di hace unas dos semanas atrás en resultación de la COP25 somos la madre tierra somos los versos que no cantan en nuestra vida somos los ríos los humedales lagunas playas y montañas y valles agotados entristecidos y agonizantes somos el aire somos la tierra que ha sido saqueada usurpada destruida por corporaciones transnacionales de agroindustria de la minería y las forestales en su insaciable busca de ganancias y bueno la verdad es que para mí ser parte de esto que me den voz hoy en día que pueda estar aquí porque muchos de ustedes saben que hay muchas más problemáticas y que se me dé la oportunidad a mí ahora de hablar realmente lo agradezco se los agradezco porque escucha he tenido la oportunidad de por ejemplo ayudar en mi territorio repartiendo filtros limpiando basura ayudando a la gente entonces para mí esta oportunidad ha sido magnífico poder conocer una parte de mi país que no conocía y la verdad me parece hermosa entonces esto la verdad me hace sentir muy feliz muy feliz agradezco y poder escucharme gracias por poder escucharme muchas gracias muchísimas gracias aplausos 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 Hola, buenas tardes Primero Responder Al agradecimiento que hace A las dos expositoras Que fue un es Sentimental y emotivo La perspectiva de la cual abordan la problemática Este es un espacio académico De una u otra forma En donde se articula con las organizaciones sociales Y con los movimientos que existen Entonces es súper necesario también Dar esta perspectiva Desde el sentido Y quería hacer una pregunta Sobre el tema de la contaminación Que había de antidepresivo Y de antibiótico Yo creo que a todos nos llama la atención Quizás que no tenemos conocimiento muy técnico De cómo se produce esa contaminación Quería preguntar Principalmente cuáles son las causas A través de qué sistema Vamos a hacer una ¿Hay más preguntas? Sí, yo le quería hacer una pregunta De Camila Con respecto a la declaración De principios de la organización Me quedó un poco dando vuelta La instrucción a priori De organizaciones políticas Y que se dijera expresamente Que era solo social y no política Quizás si pudiera profundizar un poco en eso A mí a priori me parece como negativo Separar los políticos y los sociales No pensando solamente en partidos políticos Sino que en organizaciones políticas Con la importancia que he tenido La ecología política Me imagino que me ha sorrido Porque quizás no entiendo Cual es el sentido que ustedes me dan Si me pudiera contar un poco más de eso Bien, puntualmente Estos contaminantes emergentes Principalmente los que se han nombrado acá Que son antibióticos Y algún derivado de algunos fármacos Que se usan para el tratamiento De algunas enfermedades Principalmente cardíacas A estas presentaciones Teniendo en cuenta de que Las enfermedades cardíacas Son la principal La principal ¿Cómo se dice? La principal causa de muerte En el chileno y en la chilena bien Este tipo de medicamentos A través de la excreción De la orina, de la feca Pasan a los cuerpos de agua Superficiales Y que realmente terminan En la parte baja de las cuencas Básicamente por el uso domiciliario O sea, los cuerpos de agua Que no son solamente fuentes de agua Sino que también son cuerpos receptores De toda la excreción De una gran ciudad Por ejemplo Cuando Aquí entra su concepción Desde Los Ángeles para abajo A la cuenca del Vivo Todas las personas toman este tipo de remedio Ellos van Las aguas que ellos producen Que se van por los guardias Llegan a la planta de tratamiento Y la planta de tratamiento en Chile No tiene la capacidad De eliminar este tipo de materiales Solamente tenemos tratamiento físico Y químico Que es clorado o filtrado Y las pocas ondas biológicas Están muy atrasadas Y además Que yo sepa Yo soy de la ingeniería No existe un tratamiento Que permita limpiar los biocumulados Completamente Entonces esto pasa Que va Y para población constantemente Consumiendo esto La parte de la planta de tratamiento El tratamiento vuelve a tirar al río Calidad de agua Que se supone que está dentro del mar Que no lo ha aceptado Pero ojo Nuestra normativa No sale de ecología Nuestra normativa No entiende de ecosistema No entiende de hidrología Y eso es acumular el agua Y no es que estén tomando Una garantía O sea No es que sea una persona Sino que es Todo el nacimiento O todos los ángeles En el caso del río vivo Pero si seguimos En el caso del río Por la cuenca de agua Todo el agua Todo el ramadillo Que están tirando constantemente Estaba agua Entonces vamos acumulando Y acumulando Y acumulando Y acumulando No solamente Porque se acumula En la cadena biológica Sino que se acumula Y se acumula Y se acumula Y se acumula Y todo el mundo Consume este tipo de cosas Entonces Están en los ríos Pero tampoco También están en el mar Así que No olvidar que estamos Propagando este enfermedad Que destruye Los organismos naturales Otro elemento Comprometido un poco Otro elemento Es que se nombraron acá Pero lo que están presentes Sobre la droga Incluso Algunas razas de cocaína También están presentes En el agua potable Incluso Entonces Bastante Más preocupante La situación De los contaminantes Emergentes Es algo que Debiéramos trabajar A nivel general Como poder exigir Algunos elementos De análisis Que nos permitan Tomar algunas decisiones Como por ejemplo Cambiar la fortaleza De agua potable Para las poblaciones Estadales Como las ciudades Costeras Concepción Valdivia Valparaíso Iquique Que son ciudades Que están en las partes Bajas O cercanas a las costas Consumimos agua potable De las cuencas Ya urbanizadas Industrializadas Agua arriba Entonces Es un tema Un temazo Que se ven En los dos contaminantes En respuesta a lo que se plantea De hecho No profundicé en ese principio Porque está Con el tiempo encima Nosotros cuando hablamos De una independencia política Estamos señalando Que no es que Nosotros le vayamos a preguntar A cada uno de los miembros Del movimiento De que invitancia son O sea Eso queda como En la individualidad De cada uno Y nosotros No vamos a hacer Ningún tipo de persecución Nunca la hemos hecho Igual en la práctica pasa Que hay gente Que es invitancia De distintas cosas Y eso no es un problema El tema está En que somos Una plataforma Que articula Distintas organizaciones Socio-industriales También feministas También estudiantiles Pero donde El foco Está en las socios-industriales Y sobre todo Organizaciones territoriales Con esto Queremos decir Organizaciones que En el territorio Están haciendo una defensa Con respecto A capitales Efectivos Que amenazan O deterioran En su territorio Entonces como es El enfoque En la articulación Entendía también La importancia De la independencia Para que nosotros Podamos entendernos Como un agente Distinto A las autoridades O a los partidos políticos Nosotros desde esa mirada Vemos que somos Que conformamos El movimiento Pero no por eso Es una exclusión Hablar de los políticos De hecho obviamente El movimiento Es muy político Aunque no nos hemos declarado Ni egoculturalista Ni indigenista Ni ecología profunda Ya que solo he hecho De declararnos Antistructivista Y anticapitalista Evidentemente Tiene un componente Mínimo importante Bueno Muchas gracias Quiero Que le demos Un aplauso Por favor Aplausos 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 Bueno Con este último Con esta última mesa Damos ya paso Al cierre Del congreso No se si Esteban Se acerca a alguien Mientras llegue Esteban Decir que creo que Todos Todos y todas Aquí Vamos a compartirle Que no hemos dado Nada La voz Se lo han ganado Todos y todas Luchando Exacto Sí Quiero comentarles Que en este minuto Petorca Se está tomando La carretera Y los puentes Y los túneles Notablemente Cayeron Dos O sea Los compañeros Tomaron Dos carabineros Los golpearon Hay muchos detenidos Están resistiendo En la comisaría Así que Nos acaban de revisar La verdad es que Está muy feo El panorama En Petorca Así que Les pedimos A todos De una declaración O un aguante Con Petorca Aplausos 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 Aplausos